Ahí estamos marcando que tipo 6 de la tarde comenzaría la lluvia más fuerte y como van viendo el transcurso que va pasando, se va intensificando tipo 9 de la noche, 23 horas, 0 horas y madrugada como le veníamos diciendo. Hasta la mañana, de mañana por ahora, es lo que vamos anticipando.